En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año no hay que decir que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo orbital. Y esperamos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. La expectación crece. Los decibelios van en aumento desde las gradas. Así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. Primer día de la copa. Y la sensación siempre es única. Una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. Muy claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar. ¿No? Al menos en el papel. En el fútbol nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor. Mira que alfón se trata magnífica. ¿Te guste más o menos? Esto es genial. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Najve! ¡Najve! ¡La recibe! ¡Atención! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Consigue esa falta. Y vuelta empieza. Boca atrás. Decide jugar por la izquierda. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Un centro que va directo a área. Moreira. Llevó a... Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Balón para arriba. Y ahí está el destinatario de ese pase. Consigue salir. El Olympiacos está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. O eso es la teoría. Lo intenta. ¡Gol! Tenía que pasar. No cabe duda. Si es que se la estaban jugando y lo decíamos, ¿eh? Con tantos pasos de deshacer, lo estábamos avisando. Pero aquí vas a perder la pelota. Sobre todo si tienes la pelota presionando de esta manera. No creo que lo vamos a ver los repitiendo estos patrones, ¿eh? No deberíamos, vaya. ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! Y consiguen lo que querían. Gran comienzo. No se perciben los rebos del primer día. Estaban al mismo ritmo que siempre. La energía. ¡Qué elegancia! Centro. Se le va buscando el remate. Interviene. Y va a parar. Hombre, no estoy de una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Ha conseguido despejar la bola. ¡Métese dentro peligroso! Gustavo Scarpa. Los pases se suceden muy rápido. La recibe en buena posición. ¡Buen trabajo! La mete. No se complica. Cambia el juego a la izquierda. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Le queda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya bolito! ¡Vivir para creer! El mérito para mí es de ese primer control sensacional. El primer control, esa es la clave. Pues no pudo colocarse la pelota justo donde quería para disparar a placer. Continuamos la retransmisión con un empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un tono de intercambio de golpes. ¡Nagbe! ¡Más horas! El Olympiacos se abre camino con muy buenos pases. ¡Balón en largo! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Moreira. ¡Gol! ¡Un corto de seco amargo! ¡Sí! ¡Balón enutedio! ¡Un corto de seco amargo! ¡Sí! ¡Balón en ¡Balón en Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. Un corte providencial. Llegamos al descanso con un buen sador de bomba. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. Equipos a los vestuarios y vaya encuentro interesante que estamos viviendo. Solo cabe desear más goles en este espectáculo que llega al descanso con empate a uno. Suena el silbato. Queda comienzo a la segunda mitad. Dani García. Marcha todo trapo por la izquierda. Más horas. Pueden tener una buena ocasión. Rossi. Rossi. El espérico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Dresos. Dani García. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Pase a la banda izquierda. Recibe el balón en una buena posición. Vaya exhibición de pies. Vuelca hacia la derecha. Aquí va un centro. Intenta despejar la pelota. Intenta colarla. Parece que sale de esa. Le pega a portería. Gran disparo, pero sin fuerte. Jaren Chuk ha tenido una buena ocasión. Seguro que se motiva para seguir probando. El partido se va a reanudar tras el cambio. Y la juega hacia la izquierda. Y se ve obligado a retroceder. Más horas. Acaba de estrenarse como goleador en el partido. Gustavo escapa. Pretende buscar portería. Podría haber entrado. Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar. Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Muy bien visto. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Interesante balón. El balón traspasó la línea y es córner. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Recibe el balón. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La entrada de tiempo. Y le pita falta. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores. Porque habían conseguido fabricar un balón que ha sido el balón. Que no te respira por ese balón. Parece que tenemos un nuevo cambio. El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. Se nota que los dos equipos van a por todas. Cambia el juego a la izquierda. Tienen mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto. Está claro el objetivo que tienen en mente. Pasa la banda. Puede tener ocasión si llega al centro. Parece que ambos equipos se contentan con el empate. Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. Menuda intercepción. Vital. Un buen pase y podría colarse. ¡Qué oportunidad! No puede fallar. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien disparo! Busca el desmarque con un pase largo. ¡Atención! ¡Y tira a puerta! ¡Otra gran parada del portero! ¡Bot sigue igual después de los primeros 90 minutos! ¡Así que nos vamos al tiempo extra! Los jugadores, os digo una cosa, estaban deseandito que sonase el silbato del árbitro. Ahora toca recomponerse, charla del entrenador y a ver quién sale más entrenado y concentrado. En breve lo vamos a ver. ¡Oh, de igualado aquí después de 90 minutos! ¡Así que vamos a la prórroga! ¡La gente deseosa de que alguien rompa la igualada! ¡Estamos en la prórroga! ¡Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡La manda arriba! ¡Defiende a la desesperada! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Dolceado! ¡Gol! 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 ¡Extraordinario! ¡Un golazo de categoría! ¡Ese gol puede darles la victoria! ¡Defisivo cuando más falta hacía! Una fantástica definición Nacida de una volea Espectacular Es seguramente una de las ciligranas más difíciles de genital Lo controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería Es que no me lo creo Eso es llegar y besar el santo Con lo tranquilo que estaba en el banquillo Hace un momento Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El Olympiacos puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Tienen un gol de ventaja La juega hacia la derecha El portero la manda lejos Se le encara bien y se hace con el balón La juega hacia adelante Buen trompazo, sin tonterías Y así concluye la primera parte del tiempo añadido Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo Y es evidente que aún tienen puertas para seguir Pero, ¿quién tendrá más? Comienza el segundo tiempo de la prórroga Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda para hacerse con la victoria Vamos a ver cuál de los dos equipos Ríe el último ¡Y la cuelga! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Intenta el remate! ¡Y la cuelga! ¡Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego! Por las veces que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambia el río Y llega el tiempo para despejar La pelota traspasó la línea ¡La pone! ¡El portero de gana de su talento! Gana el duelo esta vez La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen los minutos Pase a la banda izquierda Boca la pelota al centro de nuevo Vaya, espero que esto desestabilo un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a ser de la misma forma, seguro ¡Eso es saque lateral! Un balón en largo Pero me da Y se le ha torpido la mira El árbitro pinta el final De lo que podría haber sido Una remontada sensacional Al final No ha podido ser Julio, coméntanos ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Puede estar muy satisfecho Con el partido que ha hecho Yo no tengo ninguna duda Este resultado les va a dar un plus de moral Y de confianza De cara a los próximos partidos Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Gracias por todo Carlos Martínez